¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y bienvenidos a su Valkan News favorito. Y como siempre, pues ya saben que en cada video informativo hablamos de muchas cosas, así que estar atentos de principio a fin. También quiero agradecerles a los miembros del canal, muchísimas gracias por su apoyo y a los que son nuevos, bienvenidos a esta familia. Muy bien señores, el día de hoy vamos a hablar de todo un poco y quiero comenzar con la noticia que acaba de salir, es acerca de Sledhammer Games. Y es que resulta que ya estarían desarrollando Advanced Warfare 2, esto prácticamente se vuelve una secuela y estaría este título programado para el 2025. Ahora, aquí hay dos puntos importantes, si bien es cierto esto solo es un rumor, es una filtración, no podemos tomarlo como oficial, pero tampoco podemos descartar que no estén desarrollando este título. Ahora aquí, mucho ojo con esto, hablan del 2025 y aquí la verdad es que tengo mis dudas porque si bien es cierto, se dijo hace meses que por cada título le van a dar un tiempo de vida de dos años. Entonces, por más que sea un rumor, por más que sea una filtración, también parece poco probable que Activision no le dé al juego que está desarrollando Trigger, que saben que va a salir en el 2024 un tiempo de vida de dos años. Porque si esto es así en los papeles, pues tendríamos que esperar un próximo título para el 2026, pero resulta que esta filtración nos dice que saldrá en el 2025. Así que, por ese lado, en cuanto a fechas, yo la verdad lo estaría dudando. Lo que no estaría dudando es el desarrollo en sí del juego, que esto pues realmente abarcaría muchísimas cosas, muchas cosas van a cambiar en lo que es Warzone, el tema de jugabilidad. Esto va a dar un giro total a lo que es el Battle Royale en sí, porque por supuesto si ya están en desarrollo, esto definitivamente tienen que incluirlo dentro de Warzone. Y entonces, pues aquí viene la parte de la aceptación que tiene la comunidad con este juego, porque en su momento, sí, la comunidad estaba un poco dividida. Había gente que le gustaba el tema de movimientos, el tema de saltos, pero por otro lado, pues había gente que no le gustaba ese tema y prefería pues lo que son pies sobre el suelo. Entonces, en su momento, la comunidad se dividió muchísimo, así que la aceptación, no sé cómo lo vayan a tomar, pero definitivamente, yo creo que para cuando llegue 2025 o 2026, la fecha en que se quiera lanzar, realmente pues va a dar un giro total. Así que vamos a ver cómo lo maneja, vamos a ver de aquí en más, porque la verdad se dicen muchísimas cosas. Por un lado está Trigger, por otro lado, ahora vemos que salta lo que es Slashhammer Games y bueno, un montón de cosas que ahora mismo se está comentando, se está diciendo. Así que la verdad, por ahí en cuanto a fechas de lanzamiento, yo lo estaría dudando, pero lo que no dudo es el desarrollo de este próximo título de Advanced Warfare 2. Así que ya veremos qué es lo que pasa. La verdad, en mi opinión, a mí me gusta muchísimo. Vamos a ver cómo lo desarrollan, vamos a ver cómo lo hacen y cómo sería la inclusión dentro de Warzone. Así que eso ya se verá. Ponerme aquí en los comentarios qué es lo que opinan ustedes acerca de esta noticia, ya saben que lo estaré leyendo. Ahora, por otro lado, pues no se olviden que el día de mañana tendremos tráiler oficial de Modern Warfare 2. Esto igualmente, su estreno ya está programado, la hora lo tienen ahí justamente por cada país, así que simplemente métanse a lo que es el canal oficial de Call of Duty y lo van a encontrar. Igualmente, no sé si es que hacer directo, de todas maneras ya se los haré saber. Si es así, pues tienen una cita aquí en el canal, así que no se olviden. Ahora, ya que estamos hablando precisamente de Modern Warfare 2, vamos a hablar de un modo que llegaría para este título que lo llaman Incursiones. Sabemos que tendremos lo que es la campaña, los otros modos del multijugador, operaciones especiales que estarán en lanzamiento. Y por otro lado tendremos lo que es Warzone y DMZ, que ya saben que se habilitará la misma fecha en la que sale Warzone 2.0. Ahora, Incursiones, este nuevo modo del que tampoco se conoce detalles oficiales, pero lo que es oficial es que se dijo y se habló en el evento de que este modo se lanzará al inicio en la temporada 1. Prácticamente hablamos del 16 de noviembre. No se conoce mucho de esto, pero lo que ahora se conoce es gracias a Tom Henderson, un filtrador de información que seguramente todos ustedes lo conocen, tiene su credibilidad. Así que hace unos días él publicó cierta información sobre este modo de juego, dándonos una perspectiva más amplia de lo que podemos esperar. Su mecánica de juego o qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, como siempre, pues ya saben que al tratarse de filtración hay que tomarlo como eso. No es oficial y cualquier cosa puede llegar a cambiar. Muy bien, la publicación inicia diciéndonos que a pesar de que no conocen mayor detalle acerca de este modo, por ahí tiene contactos que están desarrollando ahora mismo Modern Warfare 2. Y estas personas le han ido soltando algunos detalles interesantes y que arrojan pues un poco de luz sobre todo esto. Este modo de juego se trata de un cooperativo de tres jugadores. El mismo que requiere de trabajo en equipo y tener pensamiento estratégico para resolver acertijos entre combates intensos contra lo que es la IA, que básicamente sabemos que son los bots o NPCs. Y esto no es sorpresa porque al menos en Modern Warfare 2 sí lo vamos a encontrar en todos los modos de juego. Los desarrolladores han dejado muy claro y como digo, pues no tiene que sorprenderles esta noticia. En la filtración nos habla de que la primera incursión llegará a Modern Warfare 2 y aparentemente tendrá dos acertijos involucrados. Uno se enfoca en números y el otro se enfoca en un laberinto de agua. Y hasta aquí es algo como que, y bueno, ¿y esto qué significa? Es algo extraño escuchar hablar de acertijos, pero esto no termina. Una fuente adicional afirma que el primer nivel de este modo vamos a terminar viendo cómo se lleva a cabo dentro de una base submarina. Y describió que básicamente tendremos que infiltrarnos en esta base de submarinos para completar la incursión o completar esta misión. Durante dicha misión tendrás que sumergirte en el agua y tan solo llevarás un solo tanque de oxígeno para que puedas respirar. Eso implica el factor tiempo y también implica que el resto de tu equipo depende de ti para que no pierdas la partida. Es decir, como son tres, los tres tendrán que estar bajo el agua. Si uno muere, mueren todos, ya que los tres únicamente tendrán un solo tanque para poder respirar. Y de aquí la importancia de mantenerse bien comunicados, porque imagino que, y según lo que han mencionado, que este tanque tendrá que pasarse el uno con el otro para ganar tiempo y poder resolver la misión. Y la verdad lo veo interesante, ya que seguramente no solo tendremos este tipo de misiones bajo el agua, sino que se agregarán mucho más. Eso sí, manteniendo el juego en equipo, que este modo, por lo que se ve, le darán mucha importancia a este factor. El tema por lo que estoy viendo aquí es sobrevivir y jugar en equipo. Aquí el hecho de que quieras ir como lobo solitario no sirve para nada. Y tengo que decirles que esta es una dinámica diferente a lo que se ha visto hasta ahora en títulos anteriores, hablando de lo que son cooperativos. Porque está claro que lo típico era que te encuentras con un bot, por ahí le disparas y sigues. Matas a otros dos bots y sigues avanzando hasta completar la misión. Pero vemos que aquí no. Y parece que lo quieren llevar a un nivel superior en cuanto a juego táctico. Luego, pues también recuerden que les mencioné del tema números. Y esto es una especie de juego de memoria, porque estos números pueden ir cambiando a medida que vamos avanzando en la misión. Se me hace como una especie de easter egg. No está muy claro, porque tal parece que se encontró ciertos datos en los archivos que indican misiones en donde están incrustados ciertos números, ciertos datos. Pero como digo, pues no hay mucha información. Así que números, tanto lo que es el juego en equipo, el juego táctico, el cooperativo, se va a mezclar. Acertijos y por supuesto, ir desarrollando todo lo que son los objetivos. Ahora, el tema de los mapas. Eso tampoco se sabe a ciencia cierta, ya que aquí hay dos posibilidades. La primera es que tomen ciertas ubicaciones del mapa de Warzone 2 o de MZ, que como saben, es el mismo mapa. Y como son misiones cortas en lugares pequeños, pueden ser que tomen ciertas ubicaciones o partes del mapa y lo pongan en este modo de juego llamado incursiones. O a su vez, si quieren ir más allá, existe esa posibilidad de ver como puntos nuevos de interés. Es decir, nuevos mapas creados desde cero únicamente para este modo de juego. Y obviamente, pues le quieren dar la importancia que se merece. Porque definitivamente, este es un juego cooperativo diferente. Y aquí hay algo más. Al ser misiones que no durarán más de dos horas, podemos esperar que una vez que lo resolvamos, nos den recompensas, las mismas que podamos usar, tanto en el multijugador y por supuesto en Warzone 2 o de MZ. Estaría excelente que nos entreguen proyectos de armas, por ejemplo. Cosas que tengan relevancia, cosas que sean importantes. Cosas específicas, porque en su momento ya lo tuvimos, por ejemplo, en las temporadas de Modern Warfare 2019, que por resolver ciertos easter eggs o ciertas misiones, nos estaban entregando proyectos muy buenos. Y eso pues a la gente, a la comunidad, le gustó. Cosa que esperemos que con este tipo de misiones que quieren implementar y que aparentemente se va a lanzar en la temporada 1, también nos estén entregando lo que son proyectos de armas como recompensas, que eso estaría excelente. Y ojalá que no nos empiecen a estar entregando recompensas simples, como son tarjetas de visita, llaveros, emblemas, sprites, o sea, este tipo de cosas yo creo que no encajaría para nada por el tiempo que quieren meterle aquí a lo que es este modo de juego y por supuesto darle esa importancia. Si de aquí en más vemos que tiene recompensas buenas, lo más seguro es que mucha gente lo haga para tener estos proyectos de arma y más aún si se lo va a poder usar dentro de Warzone 2. Así que ya veremos qué es lo que sucede. Y bien, como se pueden dar cuenta, esto es lo más importante que les puedo comentar hasta el momento. Esto no quiere decir que sea la única información. Mañana vamos a estar con muchas más noticias, así que estar atentos al canal, activar esa campanita, suscribirse si son nuevos por aquí, seguirme por redes sociales y si quieren apiarme pueden hacerse miembros del canal. Conmigo, nos vemos en la próxima con más. Chao, chao.